Fábula, un pez debe ser un pez. Los animales del bosque se dieron un día cuenta de que ninguno de ellos era el animal perfecto. Los pájaros volaban muy bien, pero no andaban ni escarbaban. La liebre era una estupenda corredora, pero no podía volar ni sabía nadar, y así todos los demás. ¿No habría una manera de establecer una academia para mejorar la raza animal? Dicho y hecho. En la primera clase de carrera el conejo fue una maravilla y todos le dieron sobresaliente, pero en la clase de vuelo subieron al conejo a la rama de un árbol y le dijeron, ¡vuela conejo! El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con tan mala suerte que se rompió dos patas y fracasó también en el examen final de carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que excavara como el topo. Al hacerlo se lastimó las alas y el pico y en adelante tampoco pudo volar, con lo que ni aprobó la prueba de excavación ni llegó al aprobadillo en el de vuelo. Convenzámonos, un pez debe ser pez, un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser pájaro. Solo cuando aprendamos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla. Gracias.